bien y bien y bien mis pequeños druos bienvenidos una vez más a magic block de acá hoy os traigo uno de los mejores mazos de estándar 2022 es orthop de control worth of mid range según lo miréis pero vamos a decir que es orthop de control es uno de los mazos que al principio nadie tenía en cuenta y que bueno con el paso de los días ha empezado a verse cada vez más y ha resultado ser uno de los mejores mazos de los más dominantes porque tiene una increíble ventaja de cartas es un mazo complicado de jugar al principio sobre todo luego llegas pillando el truco no es complicado por su base de maná parece que todas las cartas pues hacen lo que dicen pero luego saber el momento en el que jugar las y todo eso es bastante importante realmente es un mazo de control vale lleva un montón de criaturas pero son criaturas únicamente recursivas para jugar las cartas importantes tiene dos cartas importantes una de ellas es calla la inexorable que es un planeswalker de un nivel de poder no muy alto no muy exagerado seamos realistas pero en este estándar 2022 donde el nivel de poder es relativamente bajo pues funciona muy bien no tiene varios trucos en este mazo que ahora comentaremos con el más uno y luego el menos tres es muy bueno porque exilia cualquier permanente o sea se protege a sí misma luego si la partida avanza y consigues llevarla a siete contadores de lealtad pues haces el menos siete y ella a sí misma se recupera ya cada turno si la matan vale desde el cementerio o desde la mano dice al comienzo de tu mantenimiento puedes lanzar un hechizo legendario desde tu mano desde tu cementerio o desde el exilio o sea que aunque te la exilen la vas a poder seguir jugando sin pagar su coste o sea automáticamente gratis al principio del mantenimiento el mazo no lleva ninguna otra legendaria así que es la única legendaria de la cual vas a poder aprovechar si llegas al menos siete y la otra carta importante es sangre a la nieve es una ira de dios color negro es una ira de dios porque destruye todas las criaturas aunque también puede destruir todos los prince wall que es que no es poca cosa en este formato si solamente fuese eso por coste seis sería malo es un conjuro nevado eso es curioso sería malo si fuese solamente por eso pero es que también reanima del cementerio una criatura o en su walker de coste x o menos donde x es la cantidad de maná nevado pagado con esta sangre en la nieve así que básicamente la idea es a que me matas calla no me importa sangre en la nieve mato todas tus criaturas recupero calla y hasta otra vez en mesa es un poco la combinación del mazo no todo lo demás es simplemente para llegar a estas combinaciones por eso el mazo todas las tierras o casi todas son nevadas por eso llevamos la tierra blanca negra de dos colores la tierra que da dos colores nevada girada en lugar de la otra que no es nevada que también es blanca negra y que también puede entrar enderezada pero es mejor en este caso estar aquí para aprovechar más el tema la temática nevada los cuatro refugios anónimos que son nevados y una wing condition también a largo plazo y luego las tierras blancas negras porque el mazo necesita tener blanco y negro entonces hace falta llevar alguna tierra que no es nevada y hemos optado por esta opción no vale en cuanto a las criaturas el mazo lleva un montón de criaturas pero como digo no es un mazo de criaturas no es un mazo que va a ganar atacando con las criaturas bueno que sí que puede que ganes atacando pero no es lo normal llevas gast hedionda porque frena a los atacantes iniciales dado que los puede bloquear hacer un daño y darles menos uno menos uno o sea mata criaturas que aguantan uno e incluso dos no si las bloquea o te da una ficha de tesoro para acelerar una calla es la de cuarto turno en mesa por ejemplo a una sangre de nieve de quinto turno que son muy buenas jugadas no y murciél ojo simplemente te permite acceder al banquillo puedes aprender lecciones del banquillo por uno son uno uno vuela pero no quieres para atacar lo quieres para bloquear realmente o para sacrificarlo ahora veremos que también se pueden sacrificar estas dos cartas en particular estas dos funcionan especialmente bien con el más uno de calla les pone un contador y cuando mueren suben de nuevo a la mano y dejan un toque en uno uno volador vale eso es lo que hace calla qué es lo que significa eso con un murciél ojo que cada vez que el murciél ojo muere aprendes una lección del cemento del banquillo y vas obteniendo ventaja de cartas con la gast edionda o pones contadores menos uno menos uno o creas fichas de tesoro y la vuelves a jugar después porque te vuelve a la mano así que calla funciona muy bien con algunas de estas criaturas de hecho hay otra criatura que también con la que va fenomenal es con profesora de simbología cuando entra en juego aprendes una lección le pones un contador de calla y en cuanto muere la profesora de simbología dejas un toque en volador uno uno y vuelve a tu mano la puedes volver a jugar y aprender una de las siete lecciones que llevamos aquí que son ciencias ambientales para buscar tierras record reducir a un recuerdo para exiliar cualquier permanente vapores necróticos para exiliar criaturas soplings walkers invocación de plagas para poner un par de tokens uno uno para bloquear para ganar tiempo ganar unas pocas vidas fundamentos de profecía simplemente para robar cartas si estamos un poco atascados o que estamos buscando alguna respuesta exhibición de mascotas sencillamente porque es muy buena porque pones tres criaturas que pueden ganar la partida de las olas y las partidas a veces se alargan y enfrentarse al pasado que es otro reanimador más para este mazo llevar las cuatro sangre en la nieve y además enfrentarse al pasado que sirve para tanto para reanimar como para matar planes walkers del rival es una buena elección para este mazo antes os decía que podías sacrificar tus criaturas de hecho a veces te interesa sacrificarlas sobre todo si tienen contadores de calla puedes sacrificarlas con comerciante de puerto calavera que es genial esta carta que al principio pareció que iba a ser una carta solo para limitado buena en limitado muy buena en limitado de hecho y nadie pensó que fuese a dar el pasado construido y lo ha dado y firmemente sacrificas cualquiera de las criaturas de estas las puedes sacrificar simplemente para robar carta o las fichas de tesoro que generas pero generalmente con calla es cuando ya espuma impartí fiesta de la espuma totalmente no así que ahí es donde más funciona y por último pues cuatro copias de atrapachizos de élite es un buen bloqueador porque pega tres mata muchas criaturas al bloquear y además miras la mano del rival y le fastidias un poquito tampoco funciona mal del todo con calla pero bueno ya un poquito menos porque generalmente eso empieza a funcionar ya en partida avanzada y a lo mejor el rival en mano pues ya no tiene nada prácticamente no y bueno pues esto es todo el mazo una cosa que me ha olvidado me olvidado deciros de sacrificar en la parte de sacrificar he dicho que con comerciante de puerto calavera puede sacrificar y no he dicho que con disputa mortal también puede sacrificar robar dos cartas y poner una ficha de tesoro como veis el mazo está muy bien empaquetado es muy sinérgico todas las cartas funcionan muy bien unas con otras y todo esto del principio todo esto de aquí es solamente una herramienta para acabar haciendo esto final y ganar la partida con esto realmente ganarás pegando con refugios anónimos ganarás pegando con tokens 1 1 voladores de calla o incluso bueno pues con exhibición de mascotas de acuerdo pero generalmente estas primeras criaturas sobre todo al principio de la partida son para bloquear para ganar tiempo y para obtener recursos que luego a largo te van a dar a largo plazo te van a dar muchísima ventaja sobre el rival y nada más vamos a por las partidas a ver esta mano tiene bastante respuesta contra todo con estos dos versos desmaterializadores y luego tienes un poquito de curva turno uno tierna turra tierra girada perdón turno 2 gast turno 3 comerciante o los remover si hacen mucha falta yo creo que la mano está bien sale el rival lo cual siempre es una desventaja pero parece que es una mano decente vale jugamos contra mono blanca agresiva y ese salida de mono blanca agresiva ha hecho que cambie que cambie mi perspectiva porque el murciélago hombre a ver si hace crecer el monje vamos a dar en problemas pero puede representar un bloqueador vamos a ver si lo hace crecer tiene pinta de que lo va a hacer crecer ahí está con el ave rapaz menos mal que tenemos respuesta no pasa nada ahora bien como juegue otra vez doble hechizo el siguiente turno esto suba a 3 3 bueno lo podemos matar vale como os digo pero pero aún estamos en capacidad o sea tenemos la capacidad de bloquearla con gaste de onda y matarlo a vale perfecto nos va a matar un beso desmaterializador pero fijaos que el atrap hechizo nos da un poco igual podemos bloquearlo con el murciélago cuidado con esto que le va a pagar lo va a subir a nivel 2 va a pagar el coste 3 de nivel el siguiente turno y no podrá hacer este bloqueo fácil al rival sigue atacando no tiene miedo vale yo creo que ese bloqueo y nos ha quitado no me fijado me acabo de dar cuenta que nos ha quitado comerciante el puerto calavera en lugar de los versos desmaterializadores que yo creo que son lo importante de hecho ahora me quedan de me quedo rápido agresivo que vive de eso vive de ser muy rápido al principio entonces si conseguimos frenar sus primeros pasos y nosotros metemos una calla en un futuro próximo en mesa pues yo creo que la partida se va a decantar a nuestro favor aquí ahora mismo si él hiciese el más uno más uno de clase paladín le bloqueo y luego le quito el verso le quito con el encantamiento con el verso desmaterializador o sea es decir su atrapa hechizos de élite está muerto quiero decir esa es la jugada él ha gastado un turno entero eso es una pérdida de tiempo muy grande en un momento de la partida como este y aquí sacamos nosotros mucha ventaja esto nos favorece un montón el pegando de un uno uno con el pajarito pues no nos va a matar no aquí la cuestión es que buscar no bloqueadores quizás no sean ninguna mala opción porque él acabará jugando más criaturas pequeñas voy a pedirme los invocadores estos la invocación está quiero decir doble blanco doble negro venga va una pena podemos hacer el atrapachizos de élite no puede bloquear al rapaz el rapaceño pero si voy a hacer el atrapachizos de élite ahora a ver qué es lo que tiene en mano y el siguiente turno podemos hacer doble hechizo contadores qué es lo que tiene en mesa el pajarito le quitamos el fantasma de la ruina que entre con coste 5 más adelante cuando podamos tirar nuestras iras y nos deje un permanente de regalo después de tirar la ira de hecho la ira contra él es muy buena contra la mono blanca porque el fantasma de la ruina te va a dejar un token a tu favor y además con la ira recuperas una criatura de tu cementerio entonces bueno tienes todo a tu favor tenemos 15 de vida podemos gestionar bastante bien nuestro total de vidas y no juega nada y nos hemos robado la ira qué raro no a ver es evidente que nos quiere matar el atrapachizos de élite bueno se lo vamos a regalar venga va venga mátalo me da igual pega mucho más que su pajarito ahí no lo mata que raro ahora la duda es si hacemos invocación y nos quedamos enderezados con el verso desmetalizador yo creo que sí yo creo que sí porque a ver no sabe que lo tenemos en mano o sea es decir no va a poner el contador más uno más uno en el rapaz porque se lo mataríamos en respuesta y no aprendería no aprendería la lección que no aprendes la lección esta carta al final cuando la tiremos es cuando el rival se va a rendir bueno es que esta orzop de control por qué ha hecho eso no ha aprendido la lección el rival parece que no ha aprendido la lección así que le hemos pillado y no sé por qué lo ha hecho era evidente que si él o sea le hacemos el 2 por 1 con esa jugada salimos ganando totalmente bueno el 2 por 1 no el 3 por 1 porque con esto iba a buscar otra cosa desde el banquillo o sea realmente sale perdiendo muchísimo y como os digo que nos quite un atrapachizos de élite con el fantasma de oro ruina nos da igual nos da absolutamente igual porque luego nos va a dejar un 3-3 en mesa y de hecho si ahora me matase el comerciante con el fantasma de oro ruina mejor todavía otro 3-3 que nos regala lo va a hacer perfectamente podríamos sacrificar un token en respuesta para robar carta y le dejamos atacar de 2 yo creo que merece la pena esa ficha de tesoro tampoco es importante voy a sacrificar un token robamos carta si ataca chum bloqueamos de hecho es mejor así efectivamente robando una carta extra era lo mejor porque él no iba a atacar ahora sí va a atacar y total mi token va a morir el siguiente turno cuando tiramos la ira le queda en mano esto bueno y la tierra pero tenemos 17 de vida así que va a dar igual yo creo venga tiramos esto destruimos todas las criaturas cuidado no pinchéis en destruir todos los prince walkers y que reanimamos algo que nos dé ventaja pues el murciel ojo me parece quizás la mejor opción porque porque el murciel ojo primero el murciel ojo hace combo con kaya ahora lo vamos a ver y porque si me ataca bloqueo pues no pero no voy a bloquear con el murciel ojo pero como digo es porque el murciel ojo hace combo con kaya le ponemos un contador y estamos deseando que ese murciel ojo se muera yo creo que vamos a empezar a atacar incluso con los 3-3 es bueno espérate también tiene la tierra voy a atacar con un 3-3 a ver si nos tira el removal que sabemos que tiene en mano el hacer 5 daños es que prefiero que tire esto 5 daños en lugar de que haga más uno más una sus criaturas nos da un poco igual realmente ya digo pero bueno y ahora si el rival no sabe esto a lo mejor no se rinde pero si sabe cómo va el tema de kaya y murciel ojo se podría rendir perfectamente ahora con el murciel ojo con el contador cada vez que se muere aprendemos lección desde el banquillo y el murciel ojo vuelve a la mano y nos deja un token 1-1 volador gracias a la habilidad de kaya que podéis ver ahí tranquilamente es un poquito largo el texto por si no lo conocíais bien aquí ya digo que nos va a hacer la truca de dar más uno más uno a sus criaturas y yo pues ah no va a atacar solo con el refugio es lógico también porque se queda en mesa ese contador se queda con el contador más uno más uno vamos a hacer lo que os... bueno se ataca sí ya sí ahí está la aspirante a luminarca muere sí o sí aunque la hinche y el murciel ojo frena ese refugio anónimo vuelve a la mano el murciel ojo deja un token 1-1 aprendemos una carta una lección del banquillo nosotros sí que hemos aprendido la lección no como nuestro rival que ha gastado eso al final para matarnos un token 3-3 que él mismo nos ha regalado y aquí viene la exhibición de mascotas tenemos 8 de mana no tenemos 8 tenemos 3 y 4 7 de modo que se ha dado cuenta se ha dado cuenta bueno aparte de que tenía 0 cartas en mano y 0 criaturas en mesa y solo con solo con el refugio anónimo no iba a poder ganarnos bueno primera una partida buena partida la primera ha estado bastante bien vamos a ver a ver qué tal se nos da la segunda partida este mazo es muy bueno este mazo es casi imparable como estamos viendo o sea realmente al principio cuando salió este estándar 2022 no se jugaba pero es que ha subido como la espuma va como un tiro para arriba es un mazo es un mazo increíble realmente tiene muchísima ventaja de cartas y mucha recursividad bueno esta mano saliendo del rival al menos podemos decir que tenemos hechizos desde el principio eso es importante solo dos tierras y este mazo necesita juntar 5 tierras por lo menos para jugar kaya y 6 para la ira y las necesita realmente pero esto pone tesoro esto pone tesoro esto pone tesoro así que creo que me la voy a quedar no podemos salir con gast el primer turno otra otra mono blanca agresiva igual que la anterior una lástima porque la gast edionda frena totalmente ese mazo si sale ahora con aspirante iluminarca nos puede ganar perfectamente por velocidad de hecho si hace aspirante iluminarca que pone contadores más uno más uno quizás habría que matar la aspirante iluminarca en el segundo turno gastando en una de nuestras mejores cartas espíritu del clarín no es tontería matar ese espíritu del clarín también antes de que empiece a hacer pirulas no hemos robado tierra como no hemos robado tierra me veo obligado a hacer la profesora de simbología a ciencias ambientales y si el siguiente turno no robamos tierra jugamos ciencias ambientales y ponemos la gast en mesa al menos tenemos un bloqueador para sus criaturas puede que nos lo mate si tiene fantasmadre o ruina o el agujero portátil también sería el agujero portátil es muy bueno en este metajuego ha mejorado mucho el agujero portátil porque han desaparecido un poco los mazos de control tipo sin permanentes en mesa como han proliferado estos mazos de control orzop o golgari que sí que ponen criaturas o permanentes en mesa como el que estamos jugando nosotros supongo que nos quitará las ciencias ambientales si no quita las ciencias ambientales yo creo que sería un error por su parte con gaste de onda cuando muera podemos matar al atrapa hechizos de elite no me preocupa de momento me preocuparía que empezase a poner contadores más uno más uno sobre sus criaturas eso sí me preocuparía de verdad porque primero empezaría a pegar muy rápido y nuestros bloqueadores ya no serían suficientes para matar ahí nos quita la gast vale no está mal esa decisión tampoco aquí nosotros tenemos que bloquear sí, sí, ataque con lo que ataque bloqueamos y punto vale es evidente es evidente que no tiene hechizos baratos en mano vale por eso ha atacado con con esa carta vamos a tener que perder la partida por no robar tierras pues hizo bien en quitarnos la gast como estáis comprobando aquí tiene un ataque de 5 a ver tenemos ya tal como se ha puesto la partida tenemos que robar tierra todos los turnos como no robemos tierra todos los turnos se acabó y aunque robemos tierra todos los turnos pega de 5 va a jugar otra cosa más y nos quedamos en 13 este turno yo lo veo muy complicado es muy posible que si jugase el atrapachizos nos lo mate ya digo con un fantasma de la ruina o algo así lo cual no nos vendría mal del todo vamos a ver qué es lo que viene detrás otro trapachizos de erite tendríamos que robarnos ahora un murciélago un murciélago para poder bloquear ahí no ha salido especialmente rápido madre mía que está pasando por ahí nos atacan no ha salido él especialmente rápido sinceramente pero sí que ha salido disruptivo no tenemos más remedio a ver qué es lo que le queda en mano tres cartas bueno no son muy peligrosas puedo hacer doble hechizo y poner contador aquí o en cualquier otra carta creo que le tengo que quitar el clérigo del código hechizo creo que es la carta a quitar de ahí y nada hemos perdido esta partida sencillamente porque nos hemos quedado atascados de tierras hemos buscado él busca tierras pero claro si no robas tierra igualmente pues te quedas ahí ahora qué hacemos tenemos que bloquear uno de estos jugamos esto tenemos que bloquear otro de esos él sigue jugando una o dos criaturas nos quedan 13 y nos pega como mínimo nos van a entrar 5 ahora mismo nos quedamos en 8 y le salió el de los contadores más uno más uno era una partida complicada igualmente pero claro lógicamente al habernos quedado atascados de tierras esta partida está perdida no podemos hacer nada no hay nada que nos pueda salvar ninguna carta porque necesitamos robar tierras y las tierras no van a cambiar lo que tenemos en mano para poder enfrentarnos a él bueno es una partida complicada porque si te sale muy rápido te va a comer incluso aunque no te quedes atascado de tierras te puede comer la mano blanca en principio es un pedi infavorable pero bueno nos hemos quedado atascados no hemos encontrado bueno esos atrapa hechizos de élite que nos ha jugado él también han sido muy duros vamos a jugar otra partidita en este caso salimos nosotros la mano no es muy buena porque esto no lo puedes jugar o sea es como una mano de mulligan a 6 ahora mismo a ver la acabaremos jugando digo yo nos la vamos a quedar porque tienes dos removals y tienes tierras es mejor mano que la la mano anterior de dos tierras es que a ver que haces con esas manos de dos tierras te las quedas o no te las quedas bueno el rival si que ha hecho un mulligan salimos con tierra girada y bueno con que robemos alguna criaturita pequeña ahora de coste 1 o 2 en los próximos turnos me doy por satisfecho va pues puede ser un mirror perfectamente ahora lo veremos pues de momento de momento pasamos turno hemos robado tierra las cuatro tierras que eran bastantes es azul negra pues no es un mazo distinto no le mates el murciel ojo ahora con esto porque lo más probable es que en respuesta lo sacrifique y te ha hecho la 13-14 y no has salido ganando en absoluto voy a jugar refugio anónimo porque podría atacar incluso el siguiente turno para que no tenga mareo el siguiente turno dado que vamos a tener tres tierras nevadas para activarlo y atacar no creo que vaya a ser la jugada que hagamos o sea el murciel ojo no debería preocuparnos son 20 turnos nos da 20 turnos de ventaja el murciel ojo hasta que nos acaba matando en el momento la cosa está bien mientras que el tribunal juegue muchas cosas así vamos con la profesora de simbología se agradece por fin robar un permanente que no sea tierra y no sabemos de que va el mazo el rival es dimir pero con murciel ojos lo cual la des la desmarca de una dimir de control quizás se lleva prince walkers pero no lo sabemos tierras tenemos quizás la exhibición de mascotas no es una mala opción vamos a vamos a quedarnos esa exhibición de mascotas para más adelante tampoco hay ahora mismo un objetivo claro para esta profesora de simbología pues mira una carta que puede ser muy buena en breve tenemos ya 4 tierras en breve vamos a juntar 5 o 6 tierras ya no ataca no sé si matárselo yo creo que no merece la pena prefiero quedarme yo también enderezado prefiero que mueva el ficha en primer lugar podríamos haberse exiliado y haber atacado con el refugio anónimo pero quiero se ha quedado atascado en 3 tierras ya va vamos a mover ficha a ver si tiene algún counter no ni lo sacrifica en respuesta ni counter lo que sí que es probable es que nos mate la tierra me vuelo que alguna anticriatura se va a tener pero la buena noticia la buena noticia es que podemos incluso sacrificarla para robar vamos a activarla a ver qué pasa para robar cartas con la disputa mortal o sea que en el fondo tampoco es tan grave si nos mata la tierra pues la sacrificamos robamos cartas hemos perdido una tierra pero bueno estamos acumulando muchas tierras ahí está ya va la sacrificamos en respuesta robamos dos cartas ponemos ficha de tesoro y bueno podríamos jugar la gast hedionda 2 3 5 6 pero creo que no creo que voy a guardar la ficha de tesoro porque lo mismo el siguiente turno hacemos exhibición de mascotas vamos a ver si juega a tierra la cuarta lleva muchos turnos atascado en tres tierras el rival está pasando un poco lo que nos pasó a nosotros antes voy a atacar primero al fin y al cabo se ha gastado un removal removal que también exilia planes walkers y nosotros llevamos cuatro callas así que venga exhibición de mascotas puede que tenga el counter un golpe altanero o algo así no ha entrado su removal masivo si es que lo tiene cuesta 5 que es el que exilia todos los permanentes de coste 5 o menos todas las criaturas de coste 3 o menos no he dicho las exilia y las del cementerio también pero este ataque ya no nos lo quita nadie o sea 4 y 3, 7 y 2, 9 y 2, 11 puede que mate alguna y peguemos un poquito menos de hecho creo que voy a jugar el comerciante para que si tira el removal masivo sacrificamos un par de ellas y robamos cartas extras y así ciclamos un poco a lo que me imaginaba ojo inscripción de catástrofe ah vale de coste 3 de coste 3 si lo ha matado me hace pensar este mazo es casi mono negro lleva un splash a blanco pero es casi mono negro voy a jugar el comerciante como os digo para sacrificar un par de criaturas y robar un par de cartas si tira el removal masivo ya sé que bueno al fin y al cabo salgo perdiendo pero prefiero ciclar esta carta o ciclar estas y seguro que nos acaba saliendo otro comerciante robando dos cartas extras este turno si es que las robamos al final el rival se rinde sería un adimir de control supongo con murcielogos aunque no suelen jugarse en mazos de control los murcielogos podría ser igualmente el murcielogos es un buen bloqueador al principio sobre todo contra esas mono blancas que pegan uno muchas de sus criaturas pegan uno y te da acceso a un banquillo que te permite adaptarte al emparejamiento es un poco la razón quizás si es que era un adimir de control que no lo sabemos bueno vamos a me he dejado la ventana abierta y estoy en el pueblo en el estudio B y están ahí los perros ladrando todo el rato bueno jugamos contra crucoman y esta mano ya así que no hay dudas nos estamos robando buenas manos en general esta mano es mulligan totalmente no nos la podemos quedar a ver si el rival se decide por cierto sale el rival lo cual siempre es un handicap él también ha hecho mulligan por cierto esta mano es bastante buena creo que me voy a quitar la gast de yonda que es buena carta pero al no poder jugar la de primer turno se me rompe la curva de maná la curva es lo más bueno no es lo más importante pero es una de las tres o cuatro cosas más importantes de magic aprovechar todo tu maná eso es importante este sí que va a ser un mirror blanco-negro con gast de yonda por cierto nosotros no llevamos esta tierra y es por el tema de las tierras nevadas necesitas el maná nevado para la ira bueno pues dos gast de yondas que son buenas lógicamente no sé si hacer esto para aprovechar más el maná o jugar la gast de yonda creo que voy a jugar esto para aprovechar el maná nada más no puede atacar no puede bloquear porque se va a morir fácilmente a ver sabemos que es un mirror vale intuimos que es un mirror sabéis que es muy bueno contra el mirror enfrentarse al pasado porque es un enfrentamiento de planeswalkers lo voy a pillar ya el rival ya sabe que lo tenemos entonces su calla la va a jugar en torno a esto pero es una guerra de callas esto creo que si podemos matar la suya o resucitar la nuestra lo que pasa es que creo que no voy a bloquear no sé si a ver lógico por su parte habría sido atacar con una y bloquear con la otra o sea dejar la otra bloqueando ah mira esto lo explica todo era de esperar era de esperar bueno nosotros también sabemos jugar ese juego es una de las mejores cartas del mazo el comerciante del puerto calavera por la ventaja de cartas no voy a gastar mi ficha de tesoro si alguno de los dos se queda atascado de maná también puede decidir la partida es muy importante en este empaljamiento jugar la quinta la sexta tierra la séptima tierra para hacer esos hechizos grandes es un mirror total seguramente tenemos prácticamente el mismo mazo pues ha optado sal no voy a bloquear vamos a seguir aguantando porque una sola gast de onda hace que él ya tampoco pueda atacar con sus gast bueno por poder puede si quiere le voy a copiar la idea en un principio no había pensado en ello pero se la voy a copiar tendría que haber atacado antes puede ser porque me lo va a matar sacrifico una gast de onda y me mata la profesora pero quizás quizás y solo quizás de hecho creo que aquí lo más inteligente es sacrificar la profesora en simbología robar un par de cartas y decir quizás hayamos hecho lo correcto quizás nuestra gast sea suficiente no hemos robado tierra al final los que estamos atascados de maná somos nosotros la verdad es que contaba bastante con esa tierra vamos con nuestra propia gast también más que nada porque si ataca con el refugio anónimo chun bloqueamos y le matamos la otra gast nos quedan 14 de vida mira al final ha hecho lo que estaba pensando que lo mismo hacía y lo ha hecho vamos a atacar ahí vamos a bloquear ahí y ahora le pregunta queremos la ficha de tesoro y ahora que no vamos a matar esa gast confiamos en robar tierra ¿por qué soy tan ingenuo? hombre podemos hacer esto y esto y yo que sé no sé muy bien qué decir hombre podemos hacer doble bloque a la tierra y darle menos uno menos uno a la tierra y matarla ¿vale? lo cual sería suficiente para que él decidiese no atacar con la tierra creo que nos va a ganar simplemente porque nos hemos quedado atascados lo he dicho antes aquí quien desarrolla la partida y junta tierras es el que gana la partida lo que me sorprende es que no haya jugado todavía una Kaya no se la ha robado en el momento que se robe Kaya estamos fuerísima Kaya funciona muy bien con Gast Edionda y con Murciel Ojo porque cada vez que se mueren y tú estás deseando que se mueran vas a hacer una habilidad la vas a recuperar y dejas un token uno a uno y así tienes el comerciante también en mesa el triple combo puedes hacer lo que quieras puedes sacrificarla cuando quieras con el contador de Kaya y obtener mucha ventaja es mejor con Murciel Ojo porque accedes al banquillo si hace el ataque que os estoy diciendo yo hago el doble block si me mata o sea puede que nos la lie que tenga en mano algún tipo de removal y nos mate una de las dos criaturas y hayamos perdido las dos cartas pero bueno es un riesgo que estoy dispuesto a correr nos quedan 13 de vida él va muy por delante en todos los sentidos ah pues no tenía el truco al final decidió matar el comerciante no ha matado a la Ghast así que nos hemos quedado igual mi plan era que es que también he sido un ingenuo no sé por qué he pensado que iba a matar a la Ghast evidentemente tenemos que hablar casualmente con la Ghast quizás y si robábamos tierra nosotros también teníamos Kaya más uno en la tierra pues no tenemos ya muchas opciones sinceramente con esto le podemos quitar cuatro contadores pero le quedan cinco venga ponemos dos fichas de tesoro robamos dos cartas una de ellas es tierra por fin y creo que tenemos que matar esa esa Kaya para no perder la partida así vamos a por ello perdemos las dos fichas de tesoro pero bueno es que si no Kaya gana la partida ya solita lo malo es que nos va a ir pegando de cuatro en cuatro uff o de ocho en ocho de hecho tiene tiene no no esta no es nevada no tiene tierras suficientes nevadas para activar el segundo refugio anónimo no de hecho le faltan dos tierras nevadas vale aquí este robo es muy bueno nosotros también tenemos un refugio anónimo vamos a pedir aquí mana negro voy a jugar la Ghast Edionda mi plan es aguantar un momento o sea aguantar un poquito chum bloquear a la tierra este turno no voy a meter Kaya en mesa a lo loco para que nos la mate vaya no me esperaba el atrapa hechizos justo ahora que casualidad que creo que la tenemos en el cementerio que nos pueda valer yo creo que si tiramos la ira ah pero es que la ira no nos sirve de nada esta no me importa que nos la suba a cuatro el coste porque la puedo jugar igualmente de hecho el atrapa hechizos está muerto le damos a dar un contador menos uno menos uno seguro es que tenemos que matarlo vale nos sube la ira que es la peor carta de la mano porque no mata las tierras que es con lo que nos va a matar o sea que está bien está bien podría chum bloquear con la tierra pero lógicamente no nos interesa aquí nos podríamos incluso comer el ataque y jugar ya con la con Kaya es una jugada muy arriesgada pero creo que quien no arriesga no gana vamos a hacerlo vamos con Kaya le ponemos contador si su última carta de la mano nos exilia gast hemos perdido pero si no podríamos llegar a remontar esta partida o sea no es imposible vamos a ver que ocurre vamos a ver que ocurre aquí ya digo me estoy me estoy arriesgando bastante pero es lo que os comentaba el combo de Kaya con Gast Edionda o con Murcielho es muy bueno aquí como mínimo o sea si él tiene algo hemos perdido pero si no tiene nada nos quedamos a 2 de vida este turno y con Gast le matamos el atrape hechizos de élite y bloqueamos ahí y dejamos un token 1-1 volador para los siguientes bloqueos y quedarnos con 2 vidas es lo mismo que quedarte con 20 si ganas la partida al final así que nos puede valer nos puede valer la definitiva el emblema que te da al final Kaya es que no tiene mucho valor en este mazo solamente para recuperar Kaya nada más sin pagar su coste de mana si supongo que la idea sería cuando llegas a 7 activas Kaya automáticamente y el siguiente mantenimiento la juegas gratis y la pones en juego otra vez os digo aquí nos quedamos a 2 de vida parece que no tiene nada el rival y nos ataca a nosotros ya ha dicho Alea y Actaest la suerte está echada nos quedamos a 2 si ponemos un token 1-1 contador menos 1-1 atrapachizos de elite ahora ya tenemos bloqueadores para rato ahora llenamos la mesa de bloqueadores vale no vamos a hacer nada más no voy a atacar con la tierra ahora mismo nuestra prioridad no es atacar nuestra prioridad es sobrevivir tenemos 2 de vida nos puede ganar perfectamente en cualquier momento en cuanto él se robe una Kaya también se pone a su favor la partida incluso bueno no tendría mana suficiente para tirar la ira y luego atacar con la tierra que también sería un problema bueno dejaría un token 1-1 siempre la ira porque la ghast ahora cada vez que muere deja un token de hecho si no se muere esta ghast porque no ataca la sacrificamos y robamos bueno de hecho este turno voy a robar 2 cartas extras seguro porque sacrificar la voy a sacrificar no me esperaba eso podemos sacrificar el token que queda después o sacrificarla ahora sacrificamos ahora ya está espérate tendría me acabo de dar cuenta tendríamos que haber sacrificado el token 1-1 y con la ira habría quedado vale da igual es que es lo mismo habría quedado el 1-1 este habría quedado es cierto es cierto bueno da igual no importa pues mira como hemos robado otra pues robamos otra vez ah espérate que como que ha elegido destruir planeswalkers no me había dado cuenta no me había fijado no sé por qué he sido un poco tonto he dado por hecho que iba a elegir destruir criaturas y nos pone calla en mesa claro bueno nosotros también podemos hacer lo mismo o sea realmente y reanimamos nuestra propia calla así que aquí empieza The Catch on Day espérate espérate tenemos que bloquear ah tenemos un montón de opciones hagamos con todo nevado destruimos planeswalkers si es que da igual si es que esto ya es esto ya es un cachondeo no me deja de gir planeswalkers no he pagado con 6 nevadas bueno aquí entonces la hemos liado nosotros un poquito la he liado yo un poco a ver 1 2 3 4 5 ah no tengo 6 nevadas amigo pues si me llego a dar cuenta habría jugado tierra enderezada o sea no habría jugado esta gast y habría metido calla en mesa se me ha ido la olla ¿de qué tendrá en mano? otra ira seguramente él tenga otra ira ahora claro claro es que no tenemos 6 tierras nevadas él si tiene 1, 2, 3 4, 5 y 6 esto ha sido fallo por hecho que tenía 6 y lo que tenemos son 4 tierras nevadas nada más no resucitábamos esta calla la podríamos haber jugado bueno vamos a ver si tiene una ira a lo mejor se la gasta y entonces hacemos ¡tas! calla no te la esperabas sigue estando la partida controlada totalmente creo que la tenemos bastante a nuestro favor a pesar de que nos queden solamente 2 de vida ¡uh! vaya estos son los vídeos que molan los vídeos que salen partidas largas épicas no creo que haya sido un fallo lo anterior o sea creo que teníamos que matar su calla con nuestra sangre en la nieve y la mejor opción a reanimar o sea no podíamos dejarla viva hay que matarla sí o sí así que está bien con esto también podríamos haber exiliado su calla ha estado mucho roto pensando otra calla ojalá robásemos tierra nevada ah bueno con que robemos una tierra nevada esto ya estaría hecho vamos a intentar encontrar tierra nevada sacrificamos la gast y onda creamos ficha de tesoro sacrificamos el token de tesoro vamos a dejarnos un nuevo volador ahí está la tierra nevada vale perfecto por tanto lo único malo ahora sí tenemos 5 tierras nevadas y tenemos una calla en el cementerio me he equivocado no quería hacer calla quería haber tirado esta ira bueno joder madre mía me he puesto nervioso hemos llegado a la parte final de la partida y me he empezado a poner nervioso pues ya he puesto tengo que jugar esto también a ver qué es lo que le queda en la mano me lo imaginaba otra sangre en la nieve no atacamos porque queremos proteger esta calla me imagino que va a hacer sangre en la nieve nos mata nuestra calla recupera la suya pero nosotros vamos a hacer lo mismo otra vez y aún así tenemos otra calla en mano solamente tiene esto creo que creo que esta guardia la vamos a remontar mientras la clave es que no pueda tirar la ira y además atacar porque nos quedan dos de vida ahí ya sí perderíamos aquí me he explicado no quería jugar la calla pero mira al final ha salido yo creo que razonablemente bien tiene una calla exiliada y otra en el cementerio una pena que no habíamos podido exiliar es la otra que le quedaba en el cementerio para que no pueda reanimarla no hay mucho que pensar realmente yo creo me gustaría tener una ghast o un murciélago para combar con calla simplemente para ir obteniendo ventaja de cartas con el combo de calla y el bichito venga va no sé por qué piensa tanto no hay mucho que pensar tiene que matar nuestra calle y recuperar la suya está echando cuentas por el tema de las tierras nevadas tirar la ira matar nuestros bloqueadores y matarnos es por eso yo creo en parte pero a ver si no le llega el maná pues si no te llega no te llega ¿qué estás pensando? ¿qué hay que pensar? pues mientras tenga esto mientras tiene esta carta en mano todavía él tiene esperanzas todavía podría ganar la partida objeto permanente que no sea tierra que ha elegido destruir las criaturas hay que abrir a una criatura suya nosotros vamos a hacer lo mismo vamos a destruir sus criaturas no tenemos más remedio yo creo creo que lo ha hecho bien con 6 nevadas por favor lo hago automáticamente esto costaba 8 era todo y ponemos en mesa una criatura a la cual podamos sacar valor que podamos sacar ventaja y esa carta a la que podamos sacar valor o ventaja va a ser una profesora de simbología le ponemos bueno vamos a poner los tokens en mesa contador sobre la profesora de simbología jugamos tierra de turno espérate puedo atacar con las dos tierras tiene acabo de darme cuenta tiene 3 no le falta una tierra nevada me acabo de dar cuenta tiene 2 llanuras nevadas y 3 pantanos nevados y ya está ¿veis? la maraña sombra brillante es lo único que nos está salvando la vida ahora mismo en este momento de la partida que nosotros llevamos las simas del campo de nieve y él no ha activado no le sirve de hecho casi hasta le merece la pena no atacar creo que gana más no atacando que atacando quizás nosotros deberíamos conservar ya una tierra de estas enderezadas y con otras 3 tierras nevadas enderezadas siempre para poder bloquear a ver tenemos 3 y 2 5 y 3 8 y 1 9 de maná 10 el siguiente turno lo digo por si nos llega para hacer esto y bloquear por si él tira la ira tiene 4 y 3 7 y 1 8 9 a él no le llega no le llega el turno que viene aunque jugase tierra tienes que atacarme a mí a ver si me equivoco y no bloqueo por error este tiene un contador de su calla de hace mucho rato vale ventaja de cartas por su parte yo creo que vamos a poner los tokens 1-1 yo creo que esa jugada está bien así nos sobra maná incluso para enderezar una tierra de estas por si hiciese falta el bloqueo voy a poner otro contador más 1 más 1 y ojo que no es tontería exiliar eso por la propia ventaja de cartas que le podría llegar a dar a nuestro rival pati si atacamos en lugar de quedarnos bloqueando vamos a atacar si 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 vamos a intentarse ya esta partida de una vez lo bajamos a 15 siguiente turno podríamos incluso atacar con los dos refugios anónimos profesor de simbología puede ser peligrosa va a buscar algo que exilie seguramente permanente se nos va a exiliar calla pero bueno tenemos otra que jugaríamos el siguiente turno vamos a ver con que nos sorprende a lo mejor tiene la misma carta que hemos tirado nosotros antes la que mata planeswalkers o reanima planeswalkers y el con su calla nos exilera a nuestro no unas ciencias ambientales eso no te sirve eso no no te sirve de mucho ahora ya tiene tierras nevadas suficientes para activar los dos refugios anónimos cuidado con eso vale nuestro total de vidas puede peligrar hay ataque ese ataque yo estaba deseando que se muriese la profesora de simbología y se va a morir gracias a su ataque claro lo quedamos ahí quedamos aquí yo creo the easiest block of my life porque le matamos uno ya se ha equivocado yo creo que aquí ya se ha desesperado este ataque no ha tenido sentido ganamos nosotros mucho más que él le quitamos uno de las tierras atacantes que son peligrosas para nosotros casi no hemos perdido nada aprendemos pues mira a nosotros sí que nos viene bien ganar dos vidas mucho mejor que a él ya subimos a 6 creo que va a atacar con las voladoras de hecho incluso él puede robar muchas cartas por cierto con el comerciante pero me da me da pena me da pena me da pena gastar el exiliar de calla en esto espero no arrepentirme después porque es cierto que le da bastante ventaja bueno esto a nosotros también nos va a dar ventaja e incluso podríamos activar el refugio anónimo vale perfecto pues finalizamos el turno nos puede pegar con la voladora si quiere no hay problema pero la podemos bloquear la voladora solo tendríamos que sacrificar la profesora de simbología y pondríamos un token 1-1 volador si es que hiciese falta se va a rendir creo que se va a rendir porque se va a dar cuenta de que teniendo nosotros calla y él no y teniendo incluso una segunda calla de repuesto o sea tiene que jugar algo bueno necesita jugar una calla una ira no ha jugado a exhibición de mascotas ¿verdad? o sea es decir ha buscado varias veces en el banquillo y la última vez que ha buscado algo ha buscado ciencias ambientales ¿será que no tiene esto en el banquillo? es raro porque hay que llevar al menos una o dos yo todo el mundo que he visto las lleva nosotros aquí robamos dos cartas sacrificamos esto sacrificamos la ficha de tesoro a ver parece que no va a atacar con las tierras vale si solamente ataca así entonces vamos a sacrificar ya la profesora bloqueamos ahí para no reducir nuestra total de vidas que estamos bajos o sea nos puede nos puede dar un susto si puedo si puedo evitar bajar mucho más de vidas lo voy a evitar sacrifica él el token volador para robar carta ojo que al final nosotros también vamos a meter presión si se confía ahí creo que a ver salvo que haya robado algo bueno ahora este turno ya es el nuestro no estoy jugando la exhibición de mascotas por miedo a la ira lo estamos volviendo loco ese sacrificio ya es un poco a la desesperada diría yo voy a atacar con las dos bueno no sé si con las dos refugios anónimos yo creo que sí yo creo que sí y con las tres voladoras espero no no ser demasiado confiado ay si tienes calla a ver que nos exila con calla a ver si nos exila nuestra propia calla nos exilia calla en cuyo caso nosotros lo vamos a matar con las voladoras vamos a sacrificar la ficha de tesoro robamos carta o sea no voy a gastar mi calla en exiliar la suya sino que vamos a ir un poquito más ya tenemos además también el murcielo todo el maná lo vamos a gastar en la jugada que vamos a hacer este turno matamos esa calla vamos la nuestra murcielojo la verdad es que no tiene voladoras nos da un poco igual vamos a hacer la profesora otra vez se nos está acabando el banquillo ¿sabéis qué? no mola que él esté robando cartas extra lo que más no tengo maná blanco no tenía maná blanco bueno pon un contador aquí me va pues un murcielojo por acá y pasamos turno aquí el peligro es que llegue a tirar no es que ya tenemos 6 de vida incluso aunque tirase la ira matase todas las criaturas y luego activase el refugio nos pegaría de 4 y ni siquiera moriríamos y además dejaríamos un token 1-1 volador para chun bloquear o sea que tenemos la partida totalmente a nuestro favor a él se le han ido ya 3 callas tiene 2 en el cementerio y una exiliada y luego iras iras solo ha tirado 2 no son tantas le quedan otras 2 en el mazo y nosotros nosotros hemos perdido 1-2 callas 3 3 callas e iras de dios hemos perdido 1 bueno digo iras de dios sangre en la nieve 2-3 creo que hemos gastado 3 no 2 2 iras 3 iras perdón nos vamos a lanzar ahora ya si no ocurre nada gordo este turno nos lanzamos con las 2 refugios y nos vamos a atacar le quedan 14 destruye todas las criaturas vamos a sacrificar esa robamos carta podría haber sacrificado una de las giradas no va a haber diferencia pues robamos o exiliamos criatura a planeswalker esta va a ser mejor por si acaso dejamos un token 1-1 volador que es suficiente para bloquear su refugio es justo lo que decía el maroel recupera otra calla que nosotros podemos exiliar por cierto pero se empieza a acabar aquí ya la historia su calla está muerta vale se la vamos a matar atacando con un refugio anónimo yo había hecho un bloquear porque el token 1-1 no mata a Kaya pero nos deja 6 de vida ufff no es que nos fastidie mucho pero algo si ahora se buscó la exhibición de mascotas oh que partida que asco que asco de partida quizás no claro esto no nos sirve no hay más remedio eso hay que cargárselo digo porque tiene dos tierras para atacar y otras dos criaturas más vamos a jugar profesor de simbología nos quedan 7 de maná no sé si tirar nuestra propia exhibición de mascotas ahora lo digo por si tiene su cuarta ira que puede ser que la tenga le falta más de mí de mazo no debería tenerla pero es más que nada para que no nos pueda atacar con las tierras si ganar si tiene la cuarta ira sería su cuarta ira ¿verdad? ha tirado una dos tres tres ha tirado solo tres o sea ha tirado tres le falta la cuarta en las 35 cartas que le quedan en el mazo hay una cuarta sangre en la nieve entonces juego con la poca probabilidad de que tenga esa cuarta sangre en la nieve la profesora ya no es buena es ya por 2-1-2-1 ufff no se acaba la partida aquí todavía hombre a ver nos puede dar mucha ventaja el comerciante del puerto calavera él también tiene uno habría que matarlo para que no robe cartas extra no juega la sangre en la nieve ojo que tiene tiene las dos tierras esto no quiere tirarlo no me fastidies vamos a cargarnos eso nos quitamos el 2-1 es importante yo creo robar a una carta o lo que sea y esto no quiero tirarlo ahora me quiero esperar a que tire su su exhibición de mascotas porque podría ser la diferencia entre ganar no perder esta partida totalmente le quedan 33 cartas y entre esas 33 cartas tiene la cuarta ira esta es nuestra cuarta ira a nosotros solamente nos quedan 23 cartas en el mazo hemos robado muchísimo más que él y aún así no estamos ganando sacrifica también esa criatura para robar estamos haciendo entonces un destrozo no quiero gastar esto si no es sacando ventaja vamos a pegar aquí de 6 tenemos este bloqueador y tenemos las dos tierras todavía de backup vamos a decir vamos bien y vamos a jugar nuestro propio comerciante de puerto calavera tenemos muchísimo maná podemos bloquear con este a este con este a una tierra y con una tierra a otra de las tierras bueno para estar completamente seguros como nos da para robar o sea si tira la ira si tira la cuarta ira nos daría para robar y bloquear si hiciese falta bueno no para todo ah bueno es verdad no me acordaba nunca de que aprender puedes descartar una carta y robar otra es una cosa que siempre uno siempre olvida es verdad es verdad porque siempre buscas algo útil del banquillo pero es verdad es una cosa que se nos olvida completamente vale pues ha durado poco ahora vemos una carta simplemente vale podemos seguir activando seguimos pudiendo activar el refugio anónimo o si tira ira y ataca y aún así tenemos 6 vidas o sea que de hecho es más si él se gira demasiado le quedan 8 y tenemos 2 refugios anónimos hay que intentar forzar que se gire él vamos a ver con qué nos sorprende vale exhibición de mascotas se viene nuestra ira de hecho nos llega el maná para tirar la ira y activar al menos una de las dos tierras o las dos tierras 4 y 4 y 4 y 4 y 8 6 creo que nos da para tirar la ira y activar las dos tierras incluso 4 y 4 y 4 y 8 10 12 6 6 nos llegaría qué pena que sean bicolores porque podríamos exiliar alguna de ellas no hay muchas vueltas que darle tiramos nuestra cuarta sangre en la nieve aquí la partida puede acabar decidiéndose metemos calla en mesa jugamos profesora de simbología descartamos robamos otra tierra más uno aquí o sea más uno contador ahí esa es la partida más larga de la historia esta tenemos tres es que no me quiero arriesgar me voy a quedar con las tres cartas en mano no me quiero arriesgar a jugar esto no nos daría para activar la tierra nunca se sabe lo que puede pasar él también tiene tres cartas en mano o sea a él le queda todavía la cuarta ira y con la cual reanimaría calla tiene una calla en el cementerio y otras dos exiliadas nosotros tenemos dos callas exiliadas una en juego y una en el mazo creo que hemos gastado las cuatro iras no pensé que esta partida fuese a ser tan larga también me he dejado la tierra en mano pues para poder descartarla con la profesora en simbología y nos quedan solo 19 cartas en el mazo a ver si me voy a morir por mazo vale esto no sirve tiene que ser un permanente con un color esto tiene cero colores tenemos que bloquear con la tierra quiero decir vamos a perder una de las dos tierras que tenemos y ataca a calla con las dos bueno no hay mucho misterio no creo que lleve un removal que nos mate la tierra no es imposible espérate si no bloqueamos si dejamos que calla se muera a la vuelta lo matamos nosotros pero no quiero correr el riesgo de que si que tenga un removal espérate vale muy bien no tenía mananevado he activado para nada no tenía mananevado suficiente por tanto se ha girado a sí misma aún así que haya sobrevivido las tres tierras eran eran no nevadas murciel ojo es molesto hay que exiliarlo y gast hedionda es molesta pero no puedo exiliarlo todo así que además es molesto y nos puede bloquear el volador quizás no tendría que haber jugado esa tierra tampoco tendría que haber robado ya tenemos bastante ventaja de cartas a ver que cartas robamos otra tierra madre mía ahora si tenemos manane suficiente nevado para bloquear el siguiente turno y él tiene 0 cartas en mano nos descartamos robamos nos quedan 16 cartas en el mazo todas las tierras que tenemos ahora mismo están a ver antes me gasto todas las tierras nevadas porque tiramos la ira y el juego automáticamente me giro todas las nevadas para reanimar a Kaya si lo hubiese hecho yo manualmente eso ha sido por no haberlo hecho yo manualmente si atacábamos seríamos letales no porque sigue teniendo la ghast la ghast hedionda hay un bloqueo que no vamos a hacer un ghast si ataca no vamos a bloquearla porque nos mataría el atrapachizos de elite y creo que ya puede ser muy buena la carta que se ha robado tiene que ser una Kaya y aún así no le sirve siquiera porque tenemos otra en mano tenemos la cuarta pensaba que se nos ha venido a las 4 lo he contado mal oh que partida una hora de partida ay dios mío este vídeo se me ha ido de las manos pero me lo estoy pasando tan bien espero que vosotros también lo estéis pasando bien que asco de mirror el mirror match he jugado otros mirror con este mazo y no han sido tan largos espero que acabe en victoria esta va a ser una de las no me lo puedo creer lleva ángel de la legión ahora tendrá otros 3 en el banquillo esto se va a hacer eterno cuando pensaba que esto se acababa dios mío tenemos que conseguir que esta profesora de simbología se muera no sé cómo pero necesitamos que se muera si podemos exilar el agast hedionda y atacar con todo es que no matamos tiene 2 voladoras a las cuales podemos bloquear realmente creo que nos basta con esperar y ya está más uno a este que no se top de que algo bueno es que nos ha vuelto nos ha vuelto a liar la partida me gustaría mucho sacrificar estas criaturas para robar bueno es que no no me guste como perdamos por mazo que nos quedan 15 cartas podría ocurrir nosotros ya hemos gastado todo lo que tiene el mazo no tenemos nada más hemos gastado las 4 iras eso seguro ¿no? 2 callas las 4 callas se han ido están exiliadas o en juego o en mano y las iras una a ver es que el buscador de el mazo es malísimo en magic a ver si lo cambian esto algún día 1 2 3 ah no no queda una en el mazo entonces 1 2 3 vale 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 en estas 15 cartas queda todavía una ira y no está entre las dos últimas vale podemos atacar con todo y forzar forzar bloqueos lo malo es que tiene la ghast y tiene el refugio anónimo es decir nos puede bloquear sobradamente un buen robo pues creo que tenemos que hacer un menos 3 porque nos sobra y tampoco tenemos a nadie más a quien poner contadores así que le voy a hacer un menos 3 a un ángel de la legión y lo que no sabe él es que nos hemos robado un verso desmaterializador que puede ser la partida si activásemos las 3 tierras podemos activar las 3 tierras tendríamos 3 atacantes que puede bloquear es que no ganamos no ganamos atacando con todo tenemos que esperar otro turno él sí que se va a ver a él le quedan 28 cartas en el mazo la verdad es que a él le queda medio mazo a nosotros es que no nos ahí va y esto no morimos pero él va a atacar con todo y atacar con todo va a ser su muerte porque no se imagina que justo nos hemos robado un verso desmaterializador lo que sí que no me esperaba era esto lleva un par de cartas un poco raras muerte de vano dracoliche no me la esperaba y el ángel de la legión con que lleve una copia de cada y 3 de estas de banquillo claro el caso es que llevar 3 de estas de banquillo como estamos en best of one le quita cartas de de elección del banquillo tiene menos opciones claro lleva 3 ángeles por tanto es como si llevase solamente 4 cartas de elección en lugar de las 7 típicas pero le ha dado un plus muy fuerte él está echando cuentas y cree que nos mata pegando con las 4 voladoras no es que la esta hay que exiliársela para que no vuelva del cementerio al juego después este hay que exiliarla hay que no bloquearla exiliar nos comemos 4 nos quedamos en 2 no ha podido bloquear con la profesora desgraciadamente por tanto estamos muertos porque tiene 2 voladoras ah no porque ponemos un token volador vale al morirse el atrapachizos de elite el caso es que ahora somos nosotros letales él tiene 5 y 3 8 puede activar 2 refugios anónimos nosotros podemos activar los 3 no lo matamos no matamos a ver que es lo que tiene en la mano le vamos a tener que exiliar otro ángel de la legión ahora bueno no es necesario pero si no lo hacemos a lo mejor perdemos si se topdequea el un removal y nos mata uno de los como ese removal por ejemplo ufff estamos en problemas nos va a ganar no me lo puedo creer no tienes hay que ponerse al que no tiene contador si que remedio nos quedan 2 de vida es que tiene 3 tierras puedo activar solamente 2 pues ya está si se topdequea cualquier cosa hemos perdido no me lo puedo creer que vayamos a perder esta partida el no hemos llegado a tener daño letal aquí puede activar siempre 2 refugios anónimos tenía 7 de vida no llegábamos y ahora tenemos que topdequear algo vale porque el volador nos mata en 2 ataques o si puede sacrificar la gaste de onda nos mata el token volador tenemos que topdequear algo no nos vale como estamos ahora mismo nosotros podemos activar también 2 tierras creo si no me equivoco y también tenemos el bloqueador él con las tierras no va a atacar o si si no robamos algo bueno hemos perdido tenemos que robar algo bueno nos ha ganado con el dragón menos mal que hemos topdequear algo para matarlo y la cuádruple ángel de la legión toca de madera el mejor robo que podíamos hacer seguimos vivos seguimos vivos si se topdequea cualquier cosa perdemos no atacó podríamos haber atacado antes de jugar el atrapa hechizos de élite simplemente para hacerle 2 daños nos ha salvado la vida o sea hemos hecho un topdeque aquí un volador que puede bloquear y matar su ángel de la legión por lo tanto él ya no va a atacar nos gustaría poder sacrificarlo ya si lo podemos sacrificar ya empezamos a obtener ventaja por cierto nos quedan 12 cartas en el mazo una de ellas es una ira no sé si a él le queda una creo también ya he perdido un poco el hilo como es tan difícil mirar las cosas que tiene o que no tiene el rival con este buscador pues ya he perdido un poco el hilo no se ha robado algo para matarlo lo podría haber hecho instantáneamente no hemos perdido pues nada pues buena partida buena partida ah no dejamos el 1-1 casi con cedo me había olvidado del token y esto vuelve a la mano claro, claro, claro o sea la he robado pero he hecho buena partida demasiado rápido casi con cedo madre mía me había olvidado del token 1-1 es que se está haciendo muy duro esto en cuanto al top de que cualquier cosa que nos mate el bloqueador ya está, nos gana no tenemos forma de ganar vidas no voy a hacer el menos 3 de Kaya a esto creo casi me rindo madre mía esto dejará dos tokens 1-1 si si muere deja dos tokens 1-1 vale roba otras dos tendríamos que haber estado atacando con esto antes yo creo no sé si es mejor bloqueando o atacando la verdad el ahora mismo solo puede activar dos tierras madre mía lo que está robando ahora mismo puede activar a ver es que es dificilísimo dos tres para activar una y 1-2-3 vale puede seguir activando dos tierras ahora mismo Kaya nos exilia el token y ha ganado la partida la peor partida de la historia que injusto es magic a veces que pena que lástima que lástima bueno lo hemos luchado ha sido la partida más larga que he hecho gamas en este canal pero pero bueno que le vamos a hacer no pasa nada pues nada en cualquier caso me lo he pasado genial he divertido hemos luchado hasta el último minuto ha sido un constante toma y daca y nos ha ganado por esas teches que lleva por el dragón y el ángel así que nada enhorabuena por él espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego nos vemos en el próximo minuto y 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 nos vemos en el próximo minuto